Como anunció meses atrás el excandidato presidencial del partido de acción ciudadana, Otón Solís, no aspiró nuevamente a la presidencia de la república en esta oportunidad y asegura que no lo hará más. Según el fundador de la agrupación, en tres oportunidades, los costarricenses dijeron que no a su intención de ser presidente, por lo que cierra ese capítulo por completo. Costa Rica me dijo no, no una vez, sino tres veces, y yo tengo que respetar a Costa Rica. Puede ser que difiera yo de la mayoría, porque lo hice muy convencidamente de lo que teníamos que cambiar. Y yo creo que ya, es decir, hay que ver qué otras personas vienen y no seguir ahí permanentemente en eso, tres veces es mucho. Solís votará en la próxima convención del PAC el próximo 21 de julio, pero asegura no tener caudillismos con ninguno de los cuatro precandidatos del PAC, pero que votará por quien conserve los fundamentos del partido. Ni eternizarme yo como candidato, como hacen aquí algunos, ni andar creyendo que yo tengo que dar la estafeta a alguien en particular. Ese caudillismo no es bueno. El partido ahí escogerá democráticamente. Yo voy a votar y quizás voy a tener preferencia, lo voy a hacer de acuerdo a la identificación con las ideas fundacionales del partido. Otón Solís votará en Pérez Celedón el día de la convención. Por ser candidato o candidata del PAC, aspiran Exi Campbell, Guillermo Solís, Juan Carlos Mendoza y Ronald Solís.